Este 12 de diciembre la celebración de la Virgen de Guadalupe no será como en años anteriores. Las peregrinaciones están prohibidas y la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la Colonia Independencia, en la ciudad de Monterrey, se encuentra cerrada del 10 al 13 de diciembre. Recientemente se acaba de terminar el acceso al mirador de la imagen original de la Virgen de Guadalupe, que fue encontrada y después de un mantenimiento ya se ubica sobre el río Santa Catarina para ser visitada por sus fieles. El mirador se encuentra sobre la Avenida Constitución, unos metros adelante del cruce con la calle Baudelaire. Como referencia, si vienes sobre Avenida Constitución, pasando Venustiano Carranza, debes cruzar sobre el segundo puente petonal que veas. Hola amigos, bienvenidos a mi canal Tecnofotógrafo. Mi nombre es Luis López y el día de hoy me encuentro en el mirador de la Virgen de Guadalupe, que está aquí en el río Santa Catarina y esta vez no vengo solo, vengo acompañado del buen Charlin. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bonito día para todos. Te saludas amigo Charlin Hernández Jr. Blacks. Aquí este... Oye, compadre, pues estoy muy contento porque por fin vine a colaborar aquí con mi buen amigo Tecnofotógrafo. Ya sé, teníamos meses planeando una colaboración y no se había dado, luego la p***. Digo, eso no se dice, me voy a borrar. La contingencia. Sí, la contingencia, no, pero ya estamos aquí, pues vamos a mostrarles cómo está esta zona, el mirador, está muy bonito. Y luego vamos a ir a ver cómo está el ambiente ya en la basílica. Ahora sí. Qué bueno, pues acompáñenos. ¡Es que a la mañana, hombre! ¡Adiós! Como pueden ver, quedó muy bonito aquí el paso peatonal. Tenemos malla de este lado, del otro lado. El piso está muy bonito. Unas palmeras de adorno. Bueno, estas palmeras ya estaban, no es que las hayan puesto de adorno. También tenemos luminarias por aquí. Aquí tenemos estas luminarias, qué padre. Y aquí estamos llegando al mirador en donde se encuentra la Virgen. Aquí vemos unas personas. Un señor me acaba de contar que viene desde La Fertuche. Dice que caminó 19 kilómetros para llegar hasta este lugar. Y ahorita va a ir al santuario también a darse una vuelta. Dice que salió como a las 7.25 de la mañana. Ahorita son las 11.40. Y fueron como 4 horas de recorrido a pie. No sé qué sea eso. No. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo video. Pues miren, aquí estamos cerca de la basílica. Normalmente todo esto estaría lleno de puesteros. Comidas, negocios vendiendo cosas. Dulces. Y ahorita pues, ¿no? Nada más los negocios locales están abiertos. Sígueme en mis diferentes redes sociales ya que subo contenido diferente en cada una. Esta es la calle principal. La cual nos lleva a la entrada de la basílica. Como pueden ver, solo están abriendo negocios locales. Aunque ahorita pues es muy temprano, este... O no sé si esté permitido. A parecer están vendiendo solo al automóvil. No sé, no sé cómo esté eso. Igual si ahorita investigo, les aviso. Pero pues sí, ahorita está todo cerrado. Aquí es mediodía. Es temprano. Aunque bueno, ya como quiera hay gente viniendo a la basílica, miren. Ahorita les voy a mostrar todo más allá. Pues, ¿cómo ves esto, Charly? Está muy triste, ¿no? El asunto. Sí, la verdad, sí. Pues más que nada por la situación. O sea, por la situación que estamos pasando. Pues mira, principalmente me da gusto que no haya tanta gente aquí reunida, ¿no? Ajá. Que estén tomando las precauciones en casa. Sí, que estén tomando más que nada precauciones. Y lo que os comentaba, pues veo también gente con pobrebocas. Sí. Y eso es muy importante, estar pues con su pobrebocas. Y pues tomando ahí precauciones, ¿no? Más que nada. Pues si te fijas, la gente no está así como que muy amontonada. No, están tomando movistades. Me llamó que iba a estar un poquito amontonada por aquí. Pero no, llegan, la gente le hace su ofrenda a la virgencita, su oración. Y se retira. Esto es como que así muy fluido, ¿verdad? Ajá. Sí. Lo que notas. Sí, no, pues están muy bien, digo, todos tomando sus precauciones. Todo muy en orden. Y pues sí, como vemos, aquí hay muy poca gente vendiendo. Hay algunos negocios abiertos, pero como que van con servicio para llevar al carro. Y venden algunos dulces. La verdad, hay muy pocas cositas que están vendiendo. Pero bueno, ahorita les muestro cómo está allá la esplanada de aquí de la basílica. A ver qué se ve ahí. En parte que ahí están donde llegan a poner las ofrendas y las veladoras. Ahorita están oficiando misa, por lo que se ve. Sin personas. Aquí hay filas para guardar la distancia. Y es un minuto de oración. Y después pasan a retirarse para dar la oportunidad a más personas. Bueno, amigos, pues ya tienen una idea de cómo está la situación aquí en la basílica de Guadalupe, en Monterrey, Nuevo León. Y es que, como pueden ver, todo se está llevando a cabo con su sana distancia. Y con las medidas de higiene y de cubrebocas, todo en orden. Ahí se guarda la distancia. Entre las personas que están en su... Le dan un minuto de oración. Y después ya pasan a retirarse para dar la oportunidad a más personas. Ahorita hay poca gente. Pero más adelante puede llenar la zona de higiene. Entonces sí, está muy bien eso que están realizando para que todos tengan la oportunidad de hacer una oración aquí. Bueno, continuamos. Bueno, pues aquí estoy con Charly. Ya hicimos un recorrido. Nos informamos cómo está la situación aquí. Se los voy a estar comentando ahí en el video. Y pues esta es la mala despedida. Y les sugiero que sigan a Charly. Así es, Junior. Ahí los invito también para que se suscriban ahí al canal. Charly Hernández Junior Vlogs. Se dan bienvenidos. Ahí les tengo algunos tours por la ciudad. Y también, pues algunos videos con el grupo musical. Ahí con el grupazo Pache. Todas nuestras aventuritas ahí de Pipo. Lo que hacemos ahí los músicos detrás de... Sí, porque conocen cómo es el detrás de los videos de un músico. Así es. Síganlo por favor en sus redes sociales. Ahí se los voy a dejar en la descripción. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Así luce la zona ahora. Es algo triste, pero... Pues es necesario por esta situación. Ni modo. Ya vendrán tiempos mejores. En donde volverá toda la normalidad. Bueno amigos, pues hasta aquí llegamos al final del video. Suscríbanse al canal de Charly. También síganlo. Vean su contenido a ver si les gusta. Y suscríbanse. También suscríbanse a mi canal. Compartan este video. Para que lleguen más personas. Y síganme en mis redes sociales. Les voy a dejar unas tomas finales con el dron. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!